Hola a todos Hoy os traigo para hacer unas mini mozarelas de estas para hacer para ensaladas Las pequeñitas esas que se echan mini mozarelas Bueno es más o menos la receta básica que tengo yo para las mozarelas pero es más suave es mucho más suave Entonces aquí más o menos vamos a echar como la media de un yogur 125 la misma cantidad de aceite de girasol de agua echaremos como unos 250 más o menos a 300 vamos a echarle el vaso 250 y vamos a echarle otros 50 unos 300 de agua su sal sumo de limón sumo de un limón ya moveremos ya moveremos moviéndolo le vamos a echar tapioca le vamos a echar como 3 de tapioca vamos a ver si esta quiere que mala soy con la como siempre digo ya me he quedado aquí la otra cucharilla vamos a echarle un poquito más 3 y de almidón de aril de maíz 2 siempre colmadita ya tenemos aquí y ahora de agar la llevamos a ebullición porque quiero hacerlo cortito más que nada es el agar que serían 2 y ahora lo llevamos todo a ebullición y estamos un ratito ya cuando más o menos la tenga vengo porque me ha quedado la demostración para hacer las morazales para hacerlas en el en el frío ahora bueno bueno pues ya he hecho algunas ya es la paciencia que tengáis en hacerlas ya os he dicho que relleno un cacharrite pues para después cortarlas cortarlas y ponerlas por encima de las pizzas o donde yo quiera así que voy a hacer ya he dejado aquí que se vaya claro estaba haciendo unas poquitas para más que nada para que lo veáis que no sea tampoco muy largo el vídeo el agua tiene que ser mineral con una cucharada de sal ya es el cacharrito este que me venden en el líder digo voy a hacerla voy a hacerla mozaralilla tenéis que dejarla también que la masa esté ya pasadita un poco que se ella misma ya se va vamos a batirla aquí la veáis que se os va pasando un poquito la ponéis un poquito al calorcillo de residual de la de la y vamos a aquí la batir más que nada para que la veáis ya ya van bajando y en el mismo cacharro ya la tenéis incluso con agua mineral con sal y estas son estas perlitas y nada espero que os guste espero que os guste saluditos saluditos